Siéntese, señoras, por favor. Estamos bien. ¿Por qué se quedan callados? Elvira está esperando una respuesta. Nieve está así en el refugio. Y pensaba ir a verte para revisar unas cosas. Contéstame lo que te pregunte. Ay, Elvira, perdón. Es que no estoy segura de haberte escuchado bien. ¿Que en qué les puede perjudicar mi hijo? Y no nada más eso, Alma. ¿Qué hacía mi hijo en la joyería? Contéstame. ¿Qué tienes que ver tú con él? Dímelo, dímelo a la cara. Elvira, tu hijo me hizo pasar una vergüenza muy grande. Se portó conmigo muy agresivo, me ofendió. ¿Y se puede saber cómo te ofendió? ¿Sabes qué hizo? Y ronquió borracho en una junta muy delicada que tenía con nuestros proveedores. Y delante de todo mundo me besó. Y me hizo pasar el momento más embarazoso y desagradable de toda mi vida. ¿Y será, Alma, que solamente estás aquí para decirle al señor regente que Armando te fue a besar? No, mi querida Nieves. ¿Vine de qué manera puedo ayudar a Armando? A pesar de todo lo que hizo. A eso pido. Comentábamos que Armando está complicando las cosas más de lo que ya están. Es que no quiero ni imaginarme lo que debe estar pensando todo Taxco en este momento. Pobre Armando. Vive lo de la boda. Se agarra a colpes con cesta. Este aparece muerto. Y encima va y delante de todo mundo se me abalanza. Entiendo que deba estar muy dolido. Pero su situación es muy complicada. Y creí oportuno venir. Para ver de qué manera podemos ayudarlo a resolver su situación. Señor regente. Me parece una injusticia enorme que lo haya detenido. A mí tampoco me gusta hacerlo, pero es mi deber. Bueno, a pesar de todo lo que pasó. Y la manera de cómo trató a mi prima. Elvira, nuestras familias son muy unidas y cercanas. No sé, creo que debemos ponernos de acuerdo. Para ver cómo podemos colaborar a descubrir al verdadero asesino. Entonces, ¿qué ha averiguado usted, señor regente? Permítame. Bueno. Ah, sí, muy bien. Voy para allá. Encontraron evidencias del crimen. Bueno, señoras, las dejo. Están en su casa. Hola. ¿Hay algún problemita? Este... Bueno, sí. Lo que pasa es que... Ay, bueno, es que nosotras no queremos que tenga una imagen errónea. No queremos que piense que somos unas chismosas. ¿Por qué? ¿Y de qué? Es que... Pues es que vimos a su novio Roberto con su prima Daniela muy acarameladitos y... Yo no sé si se lleven así. ¿Y cómo se llevan? Pues con mucha confiancita. Alma. Hija. Ah. Tía. ¿Qué andas haciendo por acá? Mejor platicamos en mi oficina. Sí. Ay, te dije que no dijéramos nada. No, estuvo bien. Que sepa. No sé, vale. Así son los hombres. Ay, Rosita. Preferí que habláramos aquí, tía. Ya sabes que no falta oreja que vaya con chismes. Lo que vengo a decirte pronto será del dominio público. A partir de este momento quiero que tome las riendas de la empresa. Pero, tía... ¿Mi Dani está de acuerdo? Aunque no estuviera ahí. No tenemos alternativa. Joaquín de Alba nos dijo muy claramente que solo quiere tratar los asuntos de negocios contigo. La verdad se portó bastante grosero con Daniela. Ay, tía. Con tantos problemas. Me da mucha pena verte así de mortificada. Te juro que si no hubiéramos tenido ese desfalco... Terminaría de inmediato con esa sociedad. Nos vamos a recuperar, tía. Ya verás. Y cuando seamos fuertes otra vez... Entonces sí lo mandamos a abrir espárragos. ¿Te parece? Dios te oiga, alma. No sé cuánto tiempo nos va a llevar a recuperarnos de esto. No te preocupes, tía. Déjame, alma. Gracias, hija. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Adelante. ¿Qué quieres a ti, Gairo? Vengo en son de paz. Pues sí. Tomaste una decisión sin consultarme y ahora a ver cómo la compones, ¿verdad? Tienes razón, alma. A lo mejor me precipité en acusar a Armando, pero... Es que ya no aguantaba el chilango... ...exigiéndome que localizara a César. ¿Roberto? Sí. Si me hubiera tardado ese infeliz de suelta la sopa a Montiagudo. ¿Lo llamó gallo? ¿Estás seguro que no le dijo nada? Sí, ya debe haber dicho que quería contarle algo importante. Por eso emergí a desviar la atención con el asunto de Armando. Pero por él no te preocupes. Los abogados que tiene Joaquín son muy poderosos y los sacaron bajo fianza. Pues sí, gallo. Pero la idea era pagarle al tipo y que se largara para siempre. No matarlo y meternos demás problemitas. Problemitas. Ya, 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 hermano. Te traigo... ...un regalito para que te pongas de buen humor. Ah, ya. ¿Qué regalito? Ah, dos boletos a Río de Janeiro. A nombre de mi primita y de su amante César Miranda. Yo me encargué de que le encontraran estos boletitos al cadáver. Con eso puedes hundir hasta el fondo a tu primita. ¿A poco no soy un genio? No, gallo. Tanto como genio no. Sí, a veces tienes buenas ideas. Hija, por tu cara veo que no traes buenas noticias. Tía, me duele tanto tener que mostrarte el resultado de la investigación. ¿Qué explica por qué vaciaron las cuentas de la joyería? Una transferencia en nombre de César Miranda y... ...la hizo Daniela. ...se tiran. Iban a escapar juntos. Estos son los boletos de avión. Planeaban juntos... ...irse a Río de Janeiro. ... ...